Hola que tal amigos de YouTube, estamos acá en un nuevo video en el que les explicaré como hacer un sprite Muchos dirán, ¿qué es un sprite? Bueno, un sprite es la textura, bueno les mostraré Voy a irme a Guerrilla, como ven me cambia a Windows 8, eso no afectará en nada los tutoriales futuros Claro que ahora tardarán mucho más, pero la idea mía siempre ha sido enseñar lo que he aprendido en estos largos años, por decirlo así Entonces me voy a ir a Weapons, me voy a ir a Assault Rifle, al punto Weapon Una vez ahora me voy a bajar acá y voy a darle Open, bien, por acá Bien, le doy Open, Open, Shopping Maps Como ustedes pueden observar, a esto se le llama Sprite Si le damos acá en Show Alpha, ustedes pueden ver que aparece de esta manera, bien Yo no sé hacer los sprites perfectamente, pero son efectos que pueden utilizar en sus mapas Si lo saben hacer bien Hay bastantes maneras de hacer un sprite La que yo les voy a enseñar es un poco más factible que le salga Ya que esto es muy tedioso Entonces vamos a abrir Photoshop Este tutorial lo hago a pedido de un compañero del team Y ahora pues voy a buscar Un efecto Y lo modificaré Vamos a ver Donde tengo por acá Como ven ya abrió acá nuestro Photoshop No sé la verdad Donde está Creo que por acá puedo encontrar unos efectos Efectos Bueno Fire, fire Así por acá A ver No Si tiene un nuevo Bueno Yo creo que utilizaría uno de estos Simplemente es para enseñarles Estos son texturas extraídas de un Del archivo generado por TextMod Estas me las paso Seik Simplemente utilizaré una como estas Bueno Entonces Primero lo que vamos a hacer es darle a nuevo Vamos a crear un archivo de No grande 512 Por 512 Vamos a poner una resolución de 72 Un color transparente Acá Y le vamos a dar KRGB Le damos ok Listo Entonces ahora lo que vamos a hacer es Darla acá Y vamos a irnos con el pincel Ah no, perdón Entonces si ustedes les aparece esto O si no tienen que irse acá Y van a poner los valores Que acá Este 0 0 Y 255 ¿Por qué? Porque es Halo Lee los colores Pero tienen que ser colores Específicos En este caso Este es el que más utilizo Le damos ok Y acá Nos vamos a la herramienta Pincel Que está Ya se me olvidó Acá Lo agrandamos Ponemos un pincel Así Lo agrandamos Pintamos 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 Todo 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 Muy bien Tamaño Imagen Como ven 72 512 Por 512 Listo Ahora lo que voy a hacer Es simplemente Coger esta Es importante que estas tengan ya unas medidas específicas Por ejemplo 128 por 128 O 64 por 64 Y pues voy a arrastrarla Acá Listo Ahora voy a buscar otro Uy este juego se ve Se ve bonito Se ve chévere Pero quiero buscar una que esté un poco más Solitaria Que al parecer tendré que usar esa Porque no encuentro muchas así Modificadas Bueno está esta Espero me entiendan Lo importante es que entiendan como hacerlos Ya que he visto otro video Pero pues no entendí muy bien Y no salían tan bien como Les voy a enseñar ahora Entonces acá podemos hacer Cogerlo así de esta manera Con esta herramienta Darle control C Pegarlo acá Control V Y acá lo mismo Podemos Doble clic Ok Con control y clic Seleccionar toda la capa Le damos control C Control V Como ven Creo que es la misma Bueno Ahí están bien Ahora voy a coger otra Por acá Control C Control V Listo Con esas tres Creo que Hice muy grande El El que Está El espacio de trabajo Pero no importa Perdón Control Z Listo Entonces vamos a ver esta Para que quede acá Esta para que quede acá Y esta para que quede acá Es mejor trabajarlos así Grandes Las cosas grandes Para que no salgan un poco mejor Bien Bien Ahora lo que haré Es seleccionar esta Esta Bueno Seleccionar estas tres con control Y después Control y shift Exacto Bueno Entonces selecciono nuestras tres capas Con control y clic Acá Voy a enseñarles de nuevo Va a salirme la selección Entonces le damos Control click Control click Control click Nada Se ha hecho esto Presionamos control y shift Y le presionamos acá Clic Clic Y clic Listo Ahora vamos a canales Acá en el azul Le damos duplicar canal Y le escribimos el nombre de alfa Muy bien Le damos acá En esas partes que tenemos seleccionadas Vamos a pintarlas de blanco Después le damos a dar clic acá En esta herramienta Le damos a seleccionar inverso Y la pintamos De color negro Listo Esto va a ayudar a que Tenga Un mejor O sea que jalo Nos le da un poco mejor Las Permutaciones Que a esto se le llaman Estas tres Digamos Entonces vamos a darle archivo Guardar como Muy bien Nos vamos a ir Vamos a guardarla en este momento Donde queramos Y después la pasamos a Allá A jalo Entonces le damos acá Tip Lo guardamos como Sprite Como el nombre que queramos Listo Punto Tip Le damos guardar Le damos estas propiedades Acá Y acá Le damos ok O ok Y ahora vamos a irnos a La carpeta donde los guardamos Vamos a irnos con control x O clic derecho Cortar Nos vamos a Disco local c Archivos de programa En mi caso acá Microsoft games Aluxon edition Data Acá podemos crear hasta una nueva carpeta Por ejemplo User 1 Allí dentro ponemos la textura La miramos Listo Creo que está bien Sin embargo Sin embargo Esto De los errores Se aprende Y ustedes saben Que yo siempre Cometo errores Nos vamos acá Entonces vamos a escribir El comando Tool Bitmap Espacio User 1 Y vamos a darle enter Recuerden que Halo solo acepta ciertas Texturas Como ven acá ya se creó Y nos está leyendo Dos de las tres Permutaciones Por decirlo de esa manera Porque me parece que las tres Tienen que tener el mismo Tamaño Entonces Vamos a revisarlas A ver si tienen el mismo tamaño Entonces Vamos a ver Como podemos ver Esta Creo que es esta La que es más grande Si Listo La acoplamos Esta Vamos a subirla Y vamos a mirar También tiene Esta también Vamos a dejarla acá Para que se lo proponga Y vamos a darle clic derecho Transformación libre La subimos Listo Como pueden ver Tienen el mismo tamaño Ahora les dejamos El relleno como estaba Listo Movemos la primera Perdón La segunda De esta manera El espaciado Pues creo que Siempre tiene que ser Pero Menos de un píxel O O O un O un Que Un Valor Aproximado No tienen que estar Pegadas Eso si En mi caso Yo utilizo Es como la Lo que me da Cuando Las trato de mover O sea que no queden así Pegadas Por ejemplo acá Si ven que si lo muevo Por arriba Se pega Y la idea es que Queden bien alineadas Ya saben con las flechas También se puede hacer esto Del teclado Las flechas del teclado Bien Subimos Bajamos Acá Acá Listo Hacemos el mismo procedimiento Nos vamos acá Eh perdón Le damos clic 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 Control Shift Clic 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 Ya Vamos acá Y pintamos de nuevo Todo de blanco Le damos clic acá Seleccionar inverso Pintamos todo de Ah Control al Z Pintamos todo de negro Negro Ya Creo que quedaron Separación Creo que debe ser igual Pero pues Vamos a ir mirando Para los que no entiendan Cómo hacer un bitmap Pues Les dejaré de pronto Una anotación Cómo crear un bitmap Y Ahí dice las medidas Que debe tener Bueno Le damos guardar Ok Listo Nos vamos otra vez A la carpeta de música Ya es más fácil Control X Data User 1 Reemplazamos Volvemos a convertir Con la flecha más o hacia arriba Listo Como ven Creo que ya nos está leyendo las tres Ahora nos vamos acá Cerramos Cerramos Control O Arriba Nos vamos a La carpeta que acabamos de crear En User User 1 Vamos acá Y hay que configurarlo Bien La configuración es algo Fastidioso Pero hay que hacerla Le damos acá en Sprites Le damos acá en 32 bits Minimizamos esto Bueno Ahora le damos Cerrar Le damos que sí Le damos acá Le damos arriba Listo Ya se ha creado Como ven dice que no está perfecto Que no sé qué Le damos otra vez Doble clic Miramos Listo Como pueden ver Ahí están las dos Texturas Y esto Y acá Entonces ya saben Lo hicimos de 512 Por 512 Y le ponemos el número 1 Esto se los digo Por Bueno Acá dice que 25% Vamos a ver Desde que no hay error Ese errorcito Estará bien O podemos hacer lo siguiente Podemos Subdivirlas Digamos en 128 Y le damos Que sí Volvemos a convertir Y como ven Ya se nos convierten Todas por separados Pero acá nos sale Que Excede 225 O sea El número 225 Que Está acá 225 255 No No Si 225 Bueno Que se Ahí Un límite Entonces podemos Hacer lo siguiente Ponerle Como son 3 Le ponemos el número 3 Listo Y se nos crea Como ven Ya se nos ha creado A 75% Es simplemente Probar La mejor configuración Como ven Se crea de otra manera Si ven Pero siempre Podemos ver esto Bien Esto es una Pequeña explicación Para Un compañero Del team Y para Muchos Que quizás Tengan esa duda Fue algo Molesto Sacar esa Conclusión O llegar a esto Pero bueno Ahora ¿Cómo se pone? Como ya vimos anteriormente Abrimos el Punto weapon Del arma Abrimos acá ¿Es cierto? Entonces Acá Simplemente Abrimos el El efecto El que queramos cambiar Igual exploramos Cómo es el efecto Que tiene en este momento Como lo pueden ver Ese tiene valores Que son estos Pero esos No importan Eso no van a afectar Si lo cambiamos O no Bueno Lo vamos a cambiar Acá Arriba 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 Y vamos a irnos A la parte De User Uno Le damos doble clic Y listo Ya está Ya pusimos nuestro efecto Cerramos Cerramos Si ustedes Si ustedes lo quieren Con un tipo De movimiento Pues crean Más secuencias Obviamente Lo van moviendo En este caso Pues más o menos Así Por ejemplo Este lo pueden mover Así Que este quede así Espera Bueno En este caso Cuando lo vayan a mover Pues ahí ya es un poco Distinto Porque Tendrían que tenerlo Sin el fondo Ah no Si pueden moverlo Pero de esta manera O sea Tiene que ser una Tienen que moverlo Que quede En una posición así No puede quedar Una posición Así como Como La que les hice Ahorita No Porque Pues creo que Así no se Igual Todo es de exploración En esto Del mapeo Ahora Vamos a ver Pondré el arma Convertir el mapa Y les mostraré Ya en Halo C Cuanto llevo Uff 16 minutos No se porque Yo me demoro Tanto explicando Pero Esto es para El que quede Aprender Bueno Creo que Tutorial Este Vamos a ver Mapa Para Que no se me vayan Más De los 17 Bueno Se me da impresionante También Si no se porque 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 Pero extraño Que no hay Ay Merda Cerramos Convertimos El mapa Uy no No vieron Haber visto Esto es Todo Pro Uy H File Levels Test Tutorial Y Tutorial No sino Sprite Enter Y esperamos Uff Bueno Todo es de que De práctica Y de que prueben Ya les di los tips Para que les salga bien Ya saben Tienen que tener La misma Medida Los tres El fondo Siempre tiene que ser así Azul Si quieren Les dejaré La plantilla En la En la Descripción Se bastante Quino grababa Y por eso Quizás me salió Muy largo El video Yo creo que pronto Comenzaré Otra vez Los tutoriales Ya que estoy estudiando En este momento Volvido a salir Del colegio Y todo Y pues Es un poco Fastidioso O bueno No es fastidioso Sino que uno ya No le da ya tiempo A lo que es Halo C Y todas esas cosas Y la verdad Todavía mucho tiempo Duré haciendo mapas Y Muy pocos Los dos jugaban Pero pues Ahora que tengo Un Un Que Un Un team Que Creé Hace bastante Tiempo Que es The Art The Art Creations Pues La idea Es sacar Algo en conjunto Obviamente Capturar la bandera De la bajarle un poco lo que es el tamaño lo hacemos desde acá ya va a terminar no se vayan no bueno ya va a terminar por acá me parece que es desde acá donde se modifica eso o si no desde acá la verdad no no lo recuerdo muy bien radio creo que es esto por acá en esto igual ustedes van mirando me parece que uno puede ponerlas acá probaré a ver 0.5 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 0 Esto es para los que quieran aprender, por eso hago yo los videos tan largos, me equivoco y todo, porque esa es mi metodología de enseñanza. Igual no soy profesor, pero para los que quieran seguir el legado, ya con lo pensado, todas esas cosas. Vamos a ver si sí quedó ahí. Si no, pues ustedes investigan, igual todo, eso sí se los juro que raica en el punto, acá en el efecto, sí en el punto de efecto. Es que me parece que esta es para la tercera persona, porque acá dice, como pueden ver, entonces para la primera persona buscamos el otro. Solo en tercera persona, tercera persona, en first person, pero esta ya es otra, en third person. Simplemente es buscar la que esté en primera persona, en first person. Como pueden ver, estas son. Sí, claro, ustedes leen el radio acá, creo que ahora sí, lo encontré. Lo ponen por ahí en qué, unos 125, no, 0.12. Entonces, voy a enseñarles. Ya que esto es necesario bastante inglés, o no mucho, pero pues, que ustedes al menos reconozcan las palabras, radios, word, units, todas estas cosas. Créanme que esto ayuda en inglés. Y pues es un hobby Que algunos le dedicaron más tiempo que otros Pero bueno, no importa Bueno, ya con esto Convierto el mapa y les muestro como quedó El hecho es que ustedes ya les di los tips Para que creen sus propias texturas así Sprite, como pueden ver Esta es la misma clave para crear los interfaces bitmaps Claro que haré otro video de pronto para esos Pero es para que ustedes tengan presente Cómo se crean Que tienen que tener las mismas medidas El fondo así No estar tan separados Ni tan unidos Son reglas generales Que tiene el motor Déjalo sé por decirlo de esa manera Perdonen si el video ya lleva como 24 minutos No he podido Ya que no lo prepare Simplemente es para que Entiendan cómo hacer este tipo de sprites Vamos a ver Capturar la batería Así que ¿Dónde está? Ah bueno, ya se regreíla Pero ya les enseñé dónde identificar esto Esto quizás lo deje en la descripción Yo creo que sí Lo dejaré como PDF Formato PC Y bueno amigos Eso ha sido todo en este tutorial Espero me hayan entendido Perdonen que dure tanto En mis tutoriales Pero esto es para la gente Que le dedica tiempo Y quiera aprender Gracias por ver el video Hasta la próxima Gracias por ver el video